¡Vamos! 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 ¡Ay, sí, ay, no! 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 Señora Doña María, aquí entra algunas peras, aunque no estén muy maduras, pues la cifra será muy buena, pues la cifra será muy buena. ¡Ay sí, ay no! ¡Ay sí, yo no juego yo! A las doce de la noche, un camion que desperto convirtando una alegre ¡Viene con Cristo La FIO ¡Ve en 120 de cada uno del Estado! ¡Aquí yo lo quiero yo! ¡Ay, sí, ay, no! 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 ¡En el chocante BDF hacen rumben los pastores para calentar al niño! ¡Así, ay, no! 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 ¡Aquí yo lo quiero yo! ¡Así, ay, no! ¡Así, ay, no! ¡Así, ay, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!